Raza Blanca Que era la luz de mis ojos Para mí ella era un tesoro Para mí ella era un tesoro Y era mi única esperanza Y adoraba tanto esa rosita Que yo no quería fiesta con ella Y adoraba tanto esa rosita Que yo no quería fiesta con ella Pero una mañana yo fui a verla Y estaba sumamente marchita Pero una mañana yo fui a verla Y estaba sumamente marchita ¡Ay, ay, ay! ¡Papá! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Yo adoraba esa rosita Yo adoraba esa rosita Con cariño y devoción Recibí una decepción Recibí una decepción Cuando le encontré marchita Según estaba desmarquitada Que ella había perdido hasta el perfume Yo pensé revivirla y no pude Y ella había perdido hasta la calma Yo pensé revivirla y no pude Y ella había perdido hasta la calma ¡Ay, ay, ay! Compadre, llega a su ceniza El hombre, Virgi, el brotado de Villanueva ¡Esta es la futura de Peña Rodríguez para aquella! ¡Esta es la futura de Peña Rodríguez para aquella! Yo no podía seguirla adorando, obligado tuve que olvidarla Yo no podía seguirla adorando, obligado tuve que olvidarla Porque yo la encontré marchitada, pero no fue culpa del verano Porque yo la encontré marchitada, pero no por culpa del verano Ay, la culpa fue, y la culpa fue, de mi compadre Roberto Villanueva Por abandonar a su rocha plana ¡Vamos! 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 ¡Vamos!